La entrevista en Visión TV Habíamos anunciado, don Ricardo, que la juventud se iba a ser presente acá en Visión TV Ya están aquí, con su chispeza, con su ánimo característico de estos años propios donde hay tantos anhelos y sueños que seguramente no se van a concretar porque yo también los tuve en algún momento Ricardo, se tenía anhelos y sueños, ¿no? Muchos ¿Y? Ninguno ha concretado Mentira, si los chiquillos están cumpliendo ya sus anhelos porque ellos son primero, gente que le gusta la autogestión eso me gusta mucho a mí también porque ellos han hecho ya, sacado adelante un festival de rock acá en Frutillard y van con el 2.0 ahora vienen presentando CD, tienen video no son como nosotros por Ricardo que dijimos, algún día quiero hacer esto, los chiquillos ya lo están haciendo tenemos acá en el estudio a Marco Torres, ¿cómo están Marco? Bien, ¿y usted? ¿cómo está? Bien, gracias y a Hugo, Ciber ¿Qué tal Hugo? Bien, gracias Chiquillos, ¿con ánimo por lo que se viene? Sí, con todo Marco, conversamos hace un tiempo atrás cuando ustedes dijeron, tenían esta apuesta, ¿cierto? al Vulcano Rock Festival acá en Frutillard ¿lo hicieron y anduvo bien? Sí, fue un éxito nosotros quedamos sorprendidos porque normalmente las tocatas de rock acá en Frutillard la ausencia del público es como bien escaso escaso, el cambio esta vez vino harta gente, estuvo lleno de la sede qué bueno oye, ¿y este año van en el mismo lugar? Sí, la sede Carrasco pero disculpa, ¿le hicieron dentro de la sede o la parte exterior? adentro adentro pero por ejemplo ahora hay más bandas, la primera fueron tres bandas, ahora somos seis son seis bandas en total oye, ¿y cómo van seleccionando las bandas que van a participar? Ustedes invitan, ellos dicen chiquillos, queremos participar, ¿cómo es? bueno, para el primer Vulcano, convocamos a las bandas que teníamos más cercanas ahora, como ya contamos con más nexo y quisimos también traer bandas fuera de la comuna entonces, no sé, mediante contacto personal en realidad pero ustedes los invitaron a ellos sí, nosotros los invitamos bueno, oye, pero y hartas bandas, dijeron, ya mandémosle con todo o sea, este va a ser un evento bien larguito sí porque ¿cuánto tiempo de presentación va a tener cada banda? aproximado a unos 40 minutos ¿viste? va a ser bien largo el evento, bueno oye, cuéntenos algunos de los que van a estar, pero antes, dígamosle a la gente, ¿cuándo va a ser? para que se vayan haciendo una idea el 3 de febrero sábado 3 de febrero sábado 3 de febrero sí ¿ya? ¿a partir de qué hora? de las 2 y media hasta las 10 ya ¿toda la tarde entonces? sí, toda la tarde cuéntenos acerca de alguna de las bandas que van a estar ya, por ejemplo, tenemos a Perverso Mínido, que somos nosotros sí ya, tocamos Thrash Metal de ahí tenemos Rampal Frío, que ellos son los chicos de Osorno ellos son estos... ellos tocan Punk no, perdón, ellos son de Portamón ellos tocan Punk, después tenemos a Mortíferio Insania y ellos tocan Death Thrash Metal ya ellos son de Osorno igual de ahí tenemos a guardada ese es como movimiento cabeza al Death Thrash, ¿no? sí es más rápido más tata 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 más... más pelea perro, sí de ahí tenemos a te hará una guardada y su madre al Debre, que son los chicos de acá de Fruttiaribol sí ellos tocan... que tocan los otros funk, funk, rock o sea, rock, derivando al funk sí, es una mezcla un poco progresivo, sí sí, pero es como tirado al funk y como... algo así como, por ejemplo, por poner un... algo... un Red Hot Chili Peppers, algo así ehm... diría yo... diría que es mucho más cargado al... al rock al rock más rock todavía más rock es que tiene como... hay... algunas cualidades del funk, sí en el ritmo en el guitarreo también hay canciones que tienen como influencia de heavy metal entonces como una gran mezcolanza producto de que los... los integrantes de... de... de esa banda tenemos este... varias influencias musicales bueno es una cazuela sí, una... una... de estilo después tenemos hoy de ratas ellos tocan hoy punk es que es el hoy punk no, es como el Scassi ellos no son nuevos los chicos ¿ya? y hay dos integrantes que son de frutillar ok sí y después tenemos un Mundeth que son también... son chicos del liceo, ¿cierto? del liceo de la escuela madre de Dios ah, de la madre de Dios hay también frutillarinos sí y ellos igual tocan cover tocan trash metal cover de Metallica de Megadeth oye, ¿hasta presencia de frutillarino entonces? sí, sí e idea igual es darle... eh... espacio a las bandas locales y después vemos afuera pero igual lo ideal es como también este... hacer alianzas con bandas de afuera porque esto... uno tiene más contacto se hace más propaganda hay más publicidad sí por ejemplo ya la tocata ahora se está moviendo en los hornos los flyers no sé en Facebook eh... en Portomón entonces agarráis más... más... más público sí... chiquillos yo... y será que le va... o sea la idea es que se replete el local claro pero... capaz que se le va a hacer chico esta vez ¿eh? yo estaba... estamos pensando en eso pero... bueno... no es que darle... ojalá... ojalá... es que si claro si se hace chico el local es... es que... estamos haciendo las cosas bien es que funcionó funcionó y... que vamos a necesitar para la tercera conseguir algo más... más grande sí y eso quiere decir que... entonces... logramos público que es lo que nosotros necesitamos oye pero... y esta cosa habría estado buena va al aire libre igual ¿eh? sí es más complicado sí... ese problema es más complicado es mucho más complicado ¿por qué? se necesita más backline más amplificación sin permiso... ah... cosas que pasa claro que sí oye... Vulcano Rock Festival ustedes son de Perverso Ominio sí... nosotros somos de Perverso pero tú estás en otra banda también aparte Aguarras también en Aguarras Don Aguarras Don Aguarras ya... oye... ¿y qué... cómo está la gente en Frutillar respecto de... del rock? ¿cómo... cómo sienten este hecho de que ahora Frutillar sea una ayuda creativa de la música? les... les toca algo ¿no? ¿no? ¿se sienten identificados con eso? es posible ¿eh? eh... no... yo creo que no... esa posibilidad podría estar lo que pasa es que yo no conozco el proyecto ni... ni sé a qué se refiere ok... entonces... si es que van a hacer... van a trabajar con agrupaciones de frutillar alto también eh... sería bueno sí... ahora... yo por ejemplo... sí... nosotros tuvimos como canal la oportunidad de estar junto a... 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 gente que estuvo haciendo música la semana pasada el campamento música austral no sé si escucharon y... ellos hacían música latinoamericana porque de repente alguien puede decir no... que en frutillar solamente... eh... pescan a... a... a tal estilo de música... solamente música docte y todo ese tema pero no... el campamento música austral era música latinoamericana y... también contaron con algo de apoyo y ahora de aquí en adelante se supone que las políticas a nivel eh... país también van a apuntar a que pueda haber eh... algo más de apoyo hacia... hacia los músicos así es que... ojalá poder agruparse chiquillos como consejo eh... eh... conversar más con gente que hace música acá en frutillar porque... eh... se pueden hacer cosas bien interesantes yo creo o sea el sello que se le quiere dar a la ciudad de música eh... en música no es exclusivo de los tipos de música así que la que hacen ustedes seguramente también está incluido en eso de hecho Ricardo te iba a contar que los chiquillos eh... tienen discos... ¿cuándo salió este disco? ese salió en... ¿cuándo se lo sacamos? en noviembre en noviembre entre noviembre y diciembre creo que claro a final de noviembre sí eso es toda autogestión igual eso lo hicimos nosotros ¿ya? por ejemplo el... el diseño el zombi lo hizo Daniel Amerino que es un amigo de nosotros sí el disco lo hizo... la cajita todo eso... la parte física lo hizo este... Hugo González y la música nosotros la grabamos y yo la mastilicé la mastilicé y todo entonces todo es... oye chiquillo y esto en estudio... en estudio casero por eso pues hecho en la casa es toda autogestión así ya todo grabado ocasionalmente mira este... hay un... hay un trabajo importante aquí si voy ahí están las letras de las canciones dentro del... sí, me fijé mira ahí está el disco ¿cierto? impreso y todo y viene aquí... ahí está los agradecimientos dentro de la carátula ¿cómo? los agradecimientos están ahí en el... sí, sí dentro de la carátula Ricardo están los agradecimientos para las personas que colaboraron que acaba de nombrar Marco y también están las letras de... mira... ¿viste? un cachadito buen papel brillantito y todo a ver... huele a disco nuevo ¿cierto? y está el número de contacto también perversohominido arroba gmail.com ahí están entonces los chicos con su disco ¿cuántos temas traen? 5 5 temas están en formato EP vil sistema exterminio muerte el traidor el enemigo perversohominido por un tema de amor sí ¿cuál es este para la polola? el exterminio el enemigo para la suegra claro muerte el traidor para pata negra oye... y el nombre perversohominido ¿de dónde viene? ¿a qué refiere? mira... es una canción esa porque nosotros antes nos llamamos Karma entonces le cambiamos el nombre por un tema de que hay más bandas que tienen el mismo nombre entonces... ah... está ocupado ya sí cuando se quisieron hacer el perfil en facebook se dieron cuenta que estaba ocupado el nombre la cosa es que después el tema del perversohominido que tenemos habla sobre el humano en sí que es como por ejemplo el típico hombre que quiere más quiere más que es egocéntrico que no sé materialista el yo-yo el... el individuo que él piensa en salvarse a sí mismo nomás y... da lo mismo si si tiene que no sé pasar por sobre lo demás exacto entonces después discutimos con la banda con los chicos con Hugo y con... con Noah que es el baterista y llegamos al... acuerdo del equipo que llamamos los perroshominidos porque uno más original otro más... suena... igual suena bien otro que la carátula se veía bien también el... la letrita sí y... esta es... esta es su propia fuente o usaron... no... es una fuente de... usaron por ahí una sí de internet pero chiquillo excelente pues está... está bien bonito su... su disco y... ¿qué tipo de distribución le están dando a este disco? nosotros ya vendimos todas las copias del disco hoy la venden el mismo en el... en el recital también o no? van a tener más copias ahora vamos a sacar más copias sí para venderla segunda edición qué bueno chiquillo y... ¿alguna idea? acerca de esto quieren sonar en alguna parte o ustedes quieren que la gente tenga su disco nomás distribución online o algo lo ideal es hacerlo en la vieja escuela que sea... que sea todo físico no... por ejemplo el material que está ahí no está en internet ¿y no lo van a poner en algún momento? tampoco ¿no? ya o sea para que alguien lo escuche tiene que tener el disco nomás sí porque igual por ejemplo cuando tú usas internet material te vas a encontrar con unas... muchas bandas que... que... del mismo estilo que son mejores entonces como que el tipo el... las personas que escuchan internet de música como que no va a valorar el... tener el disco el saber la historia de la banda ¿cuánto ha puesto un disco de esto? eso lo vendimos 3.000 pesos 3.000 se paga el... el material nomás buen precio chiquillos la idea entonces es seguir vendiendo el disco la idea es que la gente lo siga escuchando y... ¿hay radio para esto? ¿para este tipo de música? ¿hay emisoras? ¿hay algún canal de difusión? aparte de emisión TV eh... acá... no sé si haya de... explícitamente de rock bueno... ¿y la radio en Portomón? o sea que se... online... a... en Portomón después tenemos no solo rock adicto un programa de... de metal que sube material en youtube y así también por todo físico no hay material como internet sí... ellos lanzan nomás las promociones y dicen ya este... tal día vamos a estar vendiendo material bueno... repitamos los nombres de las bandas perverso homínido rompa el frío mortífero rompa el frío sí... lo dije bien o no? sí... mortífero insania don agua ras y sus malas libres obis de ratas sumum dead todo esto de una serie de carradas confundidas frente a la copeta está el... el afiche que se... ahí estamos viendo la... la carátula cierto fotografía principal de su disco y esto que es chiquillo esto es parte de... hay que mencionar algo igual que va a haber un stand de venta ahí si? corbus store es la tienda que abrió hace poco estamos viendo la ficha ahí ya? en... en la galería en la galería en alessandri aaaah si la he visto si... y ellos tienen poleras con parches máscaras todo eso es importante mencionarlo porque ella nos ayudó también en la venta del disco si hubo algunos discos en la tienda entonces... queremos apoyarle igual pero perfecto hay que hacerle el reconocimiento entonces que corresponde la entrada a este... a este gran rock festival es de mil pesos si... o... un alimento perecible más quinientos pesos exacto... cierto... dinero que va a ayudar a costear los gastos del mismo del mismo festival Ricardo nos estaba mostrando unas imágenes recién esas... esas chiquillos hablemos de... de esas imágenes son parte de la grabación que hicieron de... de uno de sus temas no? ese fue un proyecto que ganamos porque... el Supra es un estudio que está en Portamón ya? y él tiró unos... este... como quince cubos para... para bandas que puedan grabar emergentes bandas emergentes que puedan grabar un videoclip y aparte un... una canción en estudio ok? entonces postulamos y salimos beneficiados entonces todo... ahí aprovechamos de grabar un videoclip ya? ya... y eso de todo eso pasó en Portamón ya... ya... y a propósito de la distribución del videoclip donde... donde la gente lo está viendo? está en youtube? en youtube? en la cuenta de quien? ahí... tiene su propio perfil perfect dominio super... super... oye están ahí... bueno ahí... y... falta otro integrante de la banda ahí también? no? ahí están los tres... ahí está... tú y yo... está Hugo... ya... pero es que el otro baterista no lo veo todavía... y está viendo las letras... basta ya... chiquillo... y el tipo de música... así... fuera de... fuera de la broma que hicimos con la porola y todo eso... eh... apunta a una... una postura musical... o esto tiene que ver con una... con una forma de sentir de ustedes respecto de... de la vida y todo eso... porque en realidad es como un poco... no sé... el... es como... son como letras fuertes... como... como de desagrado... como de un... hay un resentimiento... esto es... es la postura... eh... musical... que es así... o tiene que ver con la vida... como la están sintiendo ustedes? es una combinación de ambas... porque... por ejemplo... si te vas a poner a... a tocar música dura... no vas a estar hablando de... de amor... por ejemplo... entonces tú vas a tocar música pesada... tienes que tener un mensaje... pesado... ya... y también combinado con... con... por ejemplo... como lo vemos igual... es un canal... es una forma de como... expresarse... ante el mundo... o ante no sé... o en estos casos... tocata... si... porque también está el tema... cierto... de una postura de imagen... como grupo... eh... en el caso de ustedes... por ejemplo... hoy día... ustedes visten súper normal... pero por ejemplo... hay que reconocer que hay grupos musicales... en donde por ejemplo... eh... si tocan cierto tipo de música... se visten de una manera... cierto... por un tema de presencia en el escenario... o por temas de gusto también... eh... no sé... por los chicos con la típica polera... y de Iron Man... cierto... con los pantalones de una manera... los Dr. Martens... ahí no sé... es como que de repente... eh... vestir... hablar... y cantar de cierta manera... es parte... de la filosofía musical... en el caso de usted... la letra un poquito va por eso también... sí... pero me imagino que algo de ustedes lleva también... poder... de lo que han vivido Hugo... que lo que pasa es que... como dice el Marco... para... ya que estamos haciendo música dura... eh... tenemos que tener un mensaje... un mensaje claro y fuerte... acerca de las cosas que nosotros sentimos... y pensamos... acerca de la sociedad... o sea... eh... en un mundo por ejemplo... tan... tan injusto... con tanta... sinvergensura... de repente de algunas personas... eh... nosotros le... le delegamos el poder a los políticos... y ellos hacen... lo que quieren con... con lo que nosotros le... con el voto que le dimos... así... con la confianza que le dimos... sí... entonces... nuestra... nuestra música trata de... de hablar sobre ese... sobre... ese descontento en realidad... por ejemplo... lo que tú estás mencionando ahora... me hace sentido con el... con el primer tema que viene aquí... el sistema... claro... viene un poco... entrelazado con eso entonces... claro... porque... más que resentimiento diría yo... eh... lo que nosotros hacemos... que esto... nuestro vehículo... de... de nuestras emociones... y nuestras... nuestras visiones... acerca de la realidad... yo creo que es para que nuestro corazón... igual quede un poco más tranquilo... ya... dejar la cuestión... en nuestro mensaje... es como cuando uno dice... es cuando uno dice... ya por último se lo dije... una cuestión así... por último está ahí... nuestra opinión está ahí... en... para que... para que se vea... para que se escuche... sí... y... eso... oye... mientras conversamos... sabe que me acordé... en los años 90... no tiene que ver con el tipo de música... que hace usted... pero me acordé de algo... en los años 90... había una banda... se llama Sexual Democracia... no sé... si la ubican... cierto... una banda valvilliana... a ellos les fue muy bien... porque tenían una música... que era así... como pachanguera... media como divertida... así han escuchado algunos temas... en un momento... sacaron un disco... un álbum conceptual... se llamaba Sudamérica Suda... me acuerdo de eso... porque era mi época... en que yo era jovencito... y sacaron ese... ese disco... y... se fueron para abajo... porque... y quisieron entregar un mensaje... primero era como... viva los bomberos... y... la canción para la polola... y todo... pero cuando se fueron a un tema... donde quisieron entregar un mensaje... el público no lo recibió de la misma manera... y hay un tema dentro de ese álbum... que se llama... Suda ecuaciones... que... es un tema que uno no escucha... es un tema... medio romántico... y como de amor... muy suavecito... pero todas las letras de protesta... y... me acordé de eso... en relación a lo que ustedes estaban diciendo... con lo que hacen ustedes... con su tipo de música... es una canción... que... les recomiendo que la escuchen en un momento... si tú... tomas esa letra... la puedes convertir perfectamente... en un tema... a lo mejor de ver ver somínido... pero suena... como romántica... y hay como una... hay como un quiebre súper interesante... entonces... eh... dentro de las influencias que tiene en usted... y lo menciono por eso... por de repente... por el tipo de música que hay... en la influencia que ustedes tienen... para su letra... para su ritmo... para su estilo... si es que hay un tipo de estilo... de presencia... de vestimenta... en el escenario... de actitud... ¿tienen alguna banda que... que siguen? chilena o extranjera? ¿o esto hay 100% de ustedes? claro... yo creo que... habría que pensar en toda la música... que nosotros hemos escuchado... durante nuestra corta vida... siempre uno se queda con algo... parece... ¿cierto? yo he escuchado... música dentro del rock... bastante variada... entonces... y cuando... entré a participar de este proyecto... Prever Suminido... me... entré a... a como rescatar... cierta música... que tenía que ver con... con lo que... estábamos haciendo... pero si todos... entonces en ese caso... no sé... pues Metallica... se ve un referente... pero Hugo... ¿te pasa que de repente... tú por ejemplo... siguiendo con... con mi ejemplo... siguiendo con mi ejemplo... de los sexual democracia... ¿te pasa que de repente... a lo mejor de niño... tus papás escuchaban... no sé... a Elvis... o tus papás escuchaban... a... a sexual democracia... siguiendo con este ejemplo... y de repente... tú tomabas algo de eso... y de repente... lo... lo metes en este estilo... ¿pasa eso también? sí... ¿por qué no? si... por ejemplo... a mí siempre me ha gustado... eh... las letras de los clachs... de clachs... de una banda de punk rock... eh... ya clásica de... ¿por qué? porque... en ese tiempo... existían otras bandas de punk... también... que... también estaban con el tema... de la furia... de la... del descontento... de la rabia... de repente... la rabia la expresaban... de forma tan... tan este... ¿cómo se puede decir? palpable y visible... física... y de clachs... claro... tenía el punk... pero también tenía un... un cuidado muy especial... con las letras... que eran muy políticas también... no solamente se preocupaban... de la... de la rabia interna... sino que también veían... el descontento... de toda una sociedad... sí... por ejemplo... los clachs... tienen canciones acerca de... de... de política acerca de... de Nicaragua... por ejemplo... se tienen conciencia de... más de... más del mundo... que de... de ellos mismos... entonces... y como... para responder a la pregunta que hiciste... mi papá... escuchaba mucho en Tijimani... siempre escuchaba en Tijimani... que la payona... entonces... yo creo que por eso... que la importancia del mensaje... creo que... el tipo de letras también... porque uno después pasa a otra música y... y creo que al final... todo lo que uno va... va absorbiendo... de alguna forma... durante el tiempo se... se va plasmando en... en lo que uno hace... algo se queda... y si es que de repente... hay músicos que uno los ve... y dice... esto compare es súper rockero... y... se va enterando de que son... no sé... pues... fanáticos de Sandro... por decir algo... entonces... de repente van tomando... sí... elementos de la composición... de la letra... de la postura... y van haciendo proyectos... súper interesantes... eh... Marco... la invitación entonces... para que la gente... participe en este... Rock Festival... exacto... el 3 de febrero... ustedes son los organizadores... sí... el 3 de febrero en... la sede de Carrasco... frente a la COPEC... así que están todos invitados... a ver... las bandas aquí locales... y obviamente las bandas de afuera... porque son en este caso... y Puerto Montt... sí... así que mil pesos la entrada... y... o 500 pesos con alimento no posible... así que ahí los vemos... ahí vamos a estar... ahí nos vemos nenes... oye... nenas... nenas... ¿cómo está el verano chiquillo? ¿tiene alguna invitación... para ir a tocar a otro lado? sí... está medio lento el verano... en presión mía... sí... porque el año pasado... teníamos actividades... por ejemplo... pero así... no sé... aquí... en Puerto Montt... en Puerto Montt... en... en... auzón... y ahora como que no... no sé... oye... ¿y tienen algún vínculo... con la oficina... de la juventud... de acá de Frutillar? con la OEMJ... porque ellos por ejemplo... hacen... intervenciones culturales... durante la semana... cosas como... sí... ahora por ejemplo... con la Dani Catalan... estamos organizando la tocata... para el... creo que es para el 16... o para el 18... todavía no... ¿como parte de esas intervenciones? sí... pero es un festival... sí... como parte del programa... de creó del verano... sí... ah... entonces... pero... ahí van a estar... presentándose también... y está todavía como en... en veremos... exacto... chiquillos... tengo ganas de que veamos el... el video que... que lo revisemos completamente... el video que estábamos presentando... si nos pueden hablar acerca de ese tema... alguna presentación... ¿cómo se llama la canción... y de qué trata? bueno... ¿y ese tema de dónde salió? ese tema... la parte instrumental... la hicimos entre todos los... los integrantes... y la letra... la hicimos nosotros dos... ¿ya? con Hugo Sieber... y bueno... habla del enemigo... pero en general... por ejemplo... el enemigo... no sé... como la religión... el consumismo... ¿qué más era el otro? Hugo... bueno... básicamente... ¿puedo dar el ejemplo? sí, voy... ya... no queremos... adelante... es que... conversar... o sea... viendo... espera Hugo... Ricardo... esa de la opinión es vertida... en este programa... ¿lo puede buscar mientras? ¿está listo? está listo... ya... dale... en algún momento... de la historia de Chile... y esto lo entenderá la gente... que vivió en los 80... había un solo enemigo... al cual derrotar... entonces toda la gente se unía... y sabía cuál era su enemigo... y luchaban y luchaban... y salían... hoy... en estos tiempos tan... difusos... el enemigo puede estar en cualquier parte... en la televisión... no, en esta televisión... digamos... no, si, no... digamos en la televisión... en los medios de comunicación... sí... más masivos... en tu trabajo... ¿cómo? en la sociedad en realidad... ¡te estoy mirando! claro... entendiendo también que... como dice Marco... la religión puede ser un enemigo también... pero... ustedes hablan de un... de algo negativo... como concepto más que como una persona... no está dedicado a alguien en particular... a todo lo que hace daño al ser humano... claro... eso mismo... es interesante... es interesante... déjame revisar algo... antes que vayamos a ver el video... y lo presentemos chiquillo... voy a revisar la letra del enemigo... Ricardo... ponle atención... el enemigo... pero este... perdone nada que lo... que lo lea... porque... hacernos recitados... igual... igual cambia... pero mira... para que tengamos claro... el enemigo es ese... que ves... el que predica... el que predica lo que tú no crees... se disfrazó de salvador... y a su rebaño entero engañó... hay una clara... alusión a la religión... ¿cierto? más adelante... a ver... el publicista te hace comprar pura basura... que no has de usar... oye un... un músico una vez dijo algo así... parecido... ah no... la película... me acordé... una referencia cultural... de la película... el club de la pelea... ¿cierto? en donde por ahí el protagonista dice que de repente... uno está enfocado en trabajar... para comprar cosas... que al final... no las necesitáis... o no se disfrutan... no hay tiempo para disfrutarlas... ¿cierto? ya... ahí entonces... Ricardo... en este tema... el enemigo... que lo vamos a poner ahora... dentro de la programación especial de Visión TV... ¿cómo se llama el género musical que usted es? ¿es Trash Metal? sí... un tema Trash Metal... en Visión TV... ya... los tiempos son modernos por Ricardo... de hecho me lo voy a llevar... y hoy en la tarde... voy a hacer el programa... el gran musical ranchero... en la radio viva... y me voy a mandar un... y me va a decir mi jefe... ¿qué me va a decir? ¿estás mirando César? César Uribe... mi jefe... hoy... te desafío... me echaron Ricardo... me arrepentí... vamos a ver el video chiquillos... lo presentamos... muchas gracias... y quedan ustedes en cámara entonces... para presentar este video aquí en Visión TV... gracias igual por la... por el espacio... sí... por la invitación... presentenlo no va... y juntos... con ánimo... bueno ahora un video de nosotros... grabado en estudio... en super producciones... así que... disfrútenlo... perverso minido... nena... exacto... y nene... nenas y nenes... nenas y nenes... ok... los... el enemigo... hace que más... el que predica los de a tu nocias... se dispersó... de Salvador... y a su rebañón... se le engañó... pasó... pasó... Dios... ¡Ale, mis piernas de las! ¿Qué es lo que más? La puta TV Aparece a mierda y por qué olor La información Es lo que más Unas personas y las vías ¡Basta! ¡Basta! ¡Yo! ¡Aparece a mierda! ¡Los go! 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 El policista hace comprar Pura basura que no va a ser usado Necesidad Te dio a subir, vida por su ego y no lo corté Pasa, pasa, Dios Pueso, no es de un flor El enemigo es tu asesor Comió tu cerebro y tu dignidad Quieres hacer, tu hay que actuar Puedo vivir, vida por su ego y no lo corté Pasa, pasa, Dios Pueso, no es de un flor Pueso, no es de un flor Esto fue La Entrevista Siga junto a nosotros